Esperar y mirar Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Porque todos nos dan cuenta Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Ciudad es las que elevar Sobre el mejor para probar tu espíritu mortal La cruz de siempre y hoy, la cruz de la mejor Como el fin de esto es la cruz de la amor ¿A quién vamos a darme cuenta? Que el camino de los guerreros en la fe inmortal ¿A quién vamos a darme cuenta? Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Noianva a haber, que la tendencia no está en la fe inmortal Como el camino de los guerreros en la fe inmortal Noianva a haber,...